Pero la coalición universitaria nuevamente en la voz del estudiante Lester Alemán contundentemente respondió al gobierno sandinista asegurando que la democratización del país no es un golpe de estado. Señor General Moncada, esta no es una agenda de golpe de estado porque el primer golpe de estado lo dio el presidente Ortega al quitar la institucionalidad de este país y ante todo, usted no nos ve a nosotros con fuerzas paramilitares vapuleando al pueblo ni tampoco agrediendo. Esta es una agenda para darle a Nicaragua los resultados de democracia que los ha pedido y los sigue pidiendo. Además, ya nosotros conocemos quiénes son los culpables del genocidio que se ha cometido y quiénes son los cómplices, porque ustedes recuerden que son empleados públicos y no partidarios. Ante todo, el problema es que ustedes han hablado de los tranques. ¿Se le han dicho alguna vez el sistema transportista al presidente Ortega cuando suspende los buses? ¿Se lo han dicho alguna vez? ¿Por qué suspende los buses? ¿Con qué poder lo hace? ¿Con qué poder limita el derecho al tránsito, a la movilización? Cuando se dan las caravanas de él, ¿por qué lo hace? Y ante todo eso está el derecho a la vida que se nos prohibió a nosotros, a toda esta parte de este sector. No nos estamos viendo con diferencia, porque ustedes también son nicaragüenses y esperamos que se quede en este país el día que haya el cambio, porque el cambio está pronto a venir. Ante todo, nosotros como Alianza, todos estos sectores, estamos listos para calendarizar estos puntos y llevarlos a acuerdos. Recuerden esto, todo en esta agenda es constitucional, menos la presencia del presidente Ortega en el poder, ni sus funcionarios tampoco. Eso sí no es constitucional. Pero todos estos puntos están avalados por la ley. Así es, ahora o nunca, el pueblo está esperando la salida del presidente Ortega y sobre todo la respuesta a la democratización del país. Sondenamos categóricamente los ataques que el orteguismo ha perpetrado en contra de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Este desgobierno continúa incumpliendo el punto número 10 de las recomendaciones de la SID. Siguen sin demostrar voluntad política para encontrar paz, seguridad, justicia y democracia. Hoy Nicaragua respira nuevos aires de libertad. Esta mañana, Masaya ha sido liberada del orteguismo. Orlando Noguera huye al exterior. El heroico pueblo de Morimbó ha desbaratado el caudillismo que imperó por 11 años en mi ciudad. Ramona, Flor de María, Edwin, Sonia, ustedes ya tienen su boleto. Rosario ya les dio permiso para irse del país. Mientras ustedes se sientan acá para dar voz a las mentiras de Ortega y Murillo, ellos recogen todo el dinero robado y planean su salida. Ustedes están destruidos. El pueblo los aborrece. Daniel Ortega, Rosario Murillo y Gustavo Porras deben renunciar ya. Ma murió. Según la SID.